Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, a Rubén principalmente y a todas las autoridades de CRAS. Quiero primero empezar haciendo una referencia a cuatro hechos que sucedieron o que están sucediendo esta semana, que tal vez algunos podemos, referido al éxito, podemos considerarlo que para algunos es un éxito, para otros es un fracaso, pero en definitiva el interés es el de tratar de demostrar que todo en la vida es relativo. Los dos hechos son dos hechos judiciales y dos hechos económicos. Los hechos judiciales, uno ocurrió en Suiza, donde la justicia suiza hizo referencia a que un exitoso empresario argentino movió fondos por una cantidad de decenas de millones y ahora se está investigando el origen de esos fondos. probablemente mucha gente piense que eso es tener éxito. El otro hecho judicial se conoció hoy por el cual un político argentino que mucha gente puede considerar que es exitoso, tiene que el 15 de julio presentarse a la justicia para enfrentar una indagatoria por tal vez hacerse dueño de una exitosa empresa en el país. Los otros dos hechos son económicos. Uno está vinculado con algo que el país necesita, como puede ser la resolución de los problemas, algunos heredados, algunos también provocados en la última administración, que está vinculado con la resolución de la deuda con el Cruz de París. Para algunos es un éxito no tener la intervención del Fondo Monetario Internacional, para otros el costo de lograr ese éxito es muy alto. Y el cuarto hecho tal vez pasó más desapercibido, pero habla de otra persona, una persona que no tiene título universitario, que tiene 46 años de haber trabajado en un banco, el presidente del Banco Central de la República Argentina, que esta semana no tuvo buen pacho en decir que el proceso devaluatorio del mes de enero no fue motivo de un accionario estabilizante, sino que fue simplemente una decisión del gobierno. Y estos dos hechos, tanto el arreglo con el Cruz de París como la confirmación de que la devaluación era una necesidad, tal vez sean las bases para empezar a traer el capital que es necesario para poder provocar y restaurar la confianza que el país requiere para poder invertir en su propio desarrollo. Estos son cuatro comentarios vinculados con esta semana. Cuando Rubén me propuso hablar en este Congreso Anual de CRA, creí que iba a pedirme que hablara un poco del sector energético para tal vez compartir con ustedes cuál es mi visión respecto al mismo, ya que el sector energético está íntimamente vinculado con el complejo agropecuario del país. Sin embargo, al vez empeñado en sacarme de mi zona de confort, me pidió que me refiriera al éxito en la gestión empresaria. Una vez repuesto de la sorpresa, si bien me gustan los desafíos y con la esperanza de que al final de mis palabras pueda contestar preguntas que sí se refieren al sector energético, me puse a reflexionar sobre lo que significaba el éxito para mí o para aquellos con el cual pude estar intercambiando algunas palabras en los últimos días. Y tal vez esa referencia a la primera persona da una primera indicación de que el éxito es subjetivo y que por lo tanto es relativo. Y todos, como dije antes con respecto a los cuatro fenómenos o cuatro hechos que se sucedieron esta semana, tenemos una propia versión de lo que significa tener éxito en la gestión empresaria. Y eso no es malo, es bueno, porque nos da la oportunidad de focalizarnos y obtener una percepción común de lo que significa todos juntos tener éxito empresarial. Si empezamos por su definición y vamos al diccionario de la Real Academia Española, el éxito es el resultado feliz de un negocio o de un emprendimiento. Es el fin o la terminación de un negocio o de un asunto. Por eso el éxito está vinculado con felicidad, está vinculado con lo que significa el placer de alcanzarlo con la satisfacción de haber obtenido un logro. Hablamos de tener éxito en el trabajo, en la pareja, en la familia, en los amigos, en la sociedad, pero en definitiva, tener éxito en cualquier de estos niveles no sirve absolutamente para nada si no nos deja algo a nosotros como persona. El éxito es algo que nos tiene que satisfacer en forma individual, algo que nos permita llegar a la noche y encontrándonos con nuestra propia conciencia a hacerlo en forma tranquila. Si lo vemos desde su raíz etimológica, la palabra éxito viene del latín exitus, que significa salida, como en inglés exit significa salida. Es decir, es el efecto o consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. Por lo general, nosotros, los seres humanos, identificamos el éxito con riqueza material o con fama. Algunos de los que mencioné antes justamente estaban muy preocupados por riqueza material o obtener fama, con alcanzar lo que uno desea. Sin embargo, cuando nos ponemos a reflexionar, creemos que el éxito profundo es otra cosa. En mi caso, creo firmemente que el éxito en la gestión empresarial está vinculado con una palabra que es responsabilidad. Responsabilidad en nuestro rol como líderes, ya que el que no sabe lo que busca, nunca va a poder entender lo que encuentra. A propósito del rol del líder, que es la persona responsable de poder obtener y contagiar el éxito en sus dirigidos, hace poco escuché a un famoso director técnico de fútbol que daba una charla motivacional que decía que el líder es aquel que hace bueno a los demás. Por lo tanto, no necesariamente tiene que estar en la cabeza de una organización. Y otro, también director técnico, aunque parezca mentira, dijo algo que también me significó al menos una reflexión, y que dijo que no siempre gana el mejor, sino el que está más convencido. Por eso creo firmemente que liderazgo y convencimiento son elementos esenciales en el éxito de cualquier gestión empresaria. Y ambos elementos están íntimamente vinculados con nuestra responsabilidad, como ciudadanos y como gerenciadores de una empresa. Y desde ese punto de vista creo que allí radica el verdadero sentido de la responsabilidad social empresaria, RCE. Que significa poder actuar conforme a tres principios básicos. El principio de cumplir, el de intervenir y el de respetar. Cumplir con nuestras obligaciones, primero, sean estas legales, impositivas, ambientales, laborales, etc. La única manera que luego podemos sí exigir el respeto de nuestros derechos, especialmente ante el avasallamiento de los mismos, y de eso ustedes conocen mucho. Y por último respetar, respetar al resto de nuestros competidores, respetar al medio ambiente, a la sociedad en su conjunto. Hace poco leía en un pequeño libro, y esto, como se me hace difícil hablar del éxito, lo digo como una introducción, simplemente para después poder satisfacer las preguntas que ustedes tengan, que me parece que es la parte más importante, al menos de mi contribución a esta reunión. Hay un pequeño libro que leí hace muy poco, encontrándolo en una librería que se llamaba Basta de líderes, necesitamos más pastores, pastores de rebaño. Y allí identifica al líder como alguien que gestiona por tracción, que avanza, que impulsa, que arrastra al resto, y al pastor del rebaño como alguien que trabaja desde adentro, que alimenta, que enseña, que moviliza, que crea vínculos y despierta desafíos en las personas. En resumen, todo pastor es un líder, pero no necesariamente todo líder es un pastor, especialmente en nuestro país. El pastor está siempre con su rebaño, nunca está arriba, siempre acompaña desde abajo. No obstante ello, las mejoras en la sociedad, como el éxito en la gestión empresaria, no la proveerán ni el líder ni el pastor, sino que vendrán como consecuencia de la participación activa de todos los miembros de la sociedad, de todos nosotros. Es nuestra responsabilidad poder elegir y encontrar aquellos dirigentes que queremos y que demandamos para poder salir. Recordemos que el éxito tiene su origen la palabra salida del pantano en el que hoy nos encontramos inmersos. Es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad a partir de tres principios básicos. Cumplir nuestras obligaciones, intervenir cuando no se respetan y respetar fundamentalmente que no estamos solos en la sociedad y que todos juntos podemos sacar a la sociedad en adelante y poder obtener el desarrollo sustentable que nuestro país se merece. Muchas gracias. Como le dije a Rubén, no me siento cómodo hablando del éxito, él me propuso esto y me siento más cómodo no solamente por ocupar tiempo, sino simplemente por ver si ustedes tienen alguna necesidad de conocer un poco más cuál es la interacción del sector de la energía con el sector agropecuario o de entender cómo fue el manejo de una empresa en los últimos once años en el que me tocó ser presidente. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes tengan, no necesariamente escritas, sino con un micrófono que se puede estar distribuyendo. Ya que me culpó a mí voy a ser el primero entonces. No, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por tu licitación. Dos, dos en una. Primero, tuviste de parte del gobierno creo que 40 denuncias, demandas, todo tipo de acciones que se iniciaron. Que nos comentes cómo te sentiste en ese momento, si te sentiste solo, si te sentiste acompañado. Y segundo, bueno, qué ves vos relacionado con lo que es la guerra muerta, cuánta inversión necesitamos y cuándo van a llegar al país verdaderamente lo que está debajo de la tierra. ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de eso? Voy a hacer entonces un resumen de nuestras vicisitudes en los últimos años. en el año 2006-2007, a partir de la aplicación de una resolución ilegítima contraria a derecho a partir de una ley como la de abastecimiento, que además de no estar vigente es inconstitucional, más allá que les recuerdo a todos que está en el digesto que todavía tiene el Congreso para aprobar. O sea, en los últimos dos años hubo una comisión bicameral que estuvo analizando todo el fárrago de leyes que existen en la Argentina para ver cuáles están, se contradicen una con otra o que pueden estar caducas y se ha hecho ya un resumen, un filtro de todas ellas y la ley de abastecimiento está dentro del digesto. O sea, que si bien hoy no está vigente, a pesar de que algunos lo aplican, podría volver a estar vigente a partir de la aplicación del digesto, cosa que no estoy muy convencido de que haya espacio político para que ocurra antes de diciembre del año que viene, pero veremos. Debido a esa aplicación en el año 2006-2007 fuimos sometidos a 83 multas de un millón de pesos cada una por un supuesto desabastecimiento de combustible particular de gel y no generalizado de la industria y 54 causas penales donde el Secretario Moreno solicitaba pena de prisión de 6 meses a 4 años por cada una de las multas para el que habla. Para hacerlo corto, después de un proceso largo, en febrero del 2011, por decisión de primera instancia del juez Petroni y por la Cámara Económica, después de que apeló Moreno la absolución del que habla, la Cámara en lo penal económico absolvió también en las 54 causas penales y el Secretario Moreno decidió no ir a la Corte Suprema. En el caso de las 82 multas, 35 de ellas recorrieron todo el camino de la Corte de primera instancia, Cámara y Corte Suprema y ya están resueltas a favor nuestro en Corte Suprema de Justicia. En 7 casos, la primera instancia decidió bajar la multa de un millón de pesos a 10 mil pesos, 5 y 2 de ellas a 100 mil pesos. Apelamos nosotros, recorrimos todo el camino y ya una de ellas de 100 mil, la Corte Suprema la declaró a favor nuestro, o sea que tampoco hemos tenido necesidad de pagar absolutamente nada. Y el resto de las causas, ya que están llegando la Corte Suprema, la está bajando a primera instancia porque ya han prescripto. O sea que en realidad todo sirvió para, con el perdón de los abogados que pueden haber en la sala, para el beneficio de algunos abogados, pero desde el punto de vista objetivo del mercado y de castigar una supuesta actividad dolosa, no ocurrió, no tuvo éxito. Pero forma parte de la pérdida de energía que existe en nuestra sociedad. Respecto al otro tema, y hoy por hoy lo que todo el mundo ya está asumiendo como que lo tenemos en nuestro bolsillo, que se llama Vaca Muerta, y muchos están dándole ya hasta un monto, se habla de que Vaca Muerta son 7 productos brutos internos anuales, o hasta 25 productos brutos internos anuales. La cosa no es tan así. Tal vez no muy distinto de lo que puede hacer la actividad agropecuaria, para tener éxito en el sector de exploración y producción petrolera, se necesitan tener en cuenta cinco factores. La geología o la tierra, la tecnología, el capital, tanto financiero como humano, precio, y el último, y creo que de esos cuatro ustedes conocen muy bien, y el último que también ustedes conocen muy bien, es marco regulatorio. Es decir, tener las condiciones para lograr que una actividad que tiene por definición, debido al ciclo de inversión altamente intensivo, una duración de entre 35 y 50 años, para poder recuperar el producto de la inversión, requiere tener un marco que sea predecible. No que sea necesariamente favorable, pero si no predecible. Y eso es lo que creemos que falta, pero que creemos que por necesidad, no necesariamente por virtud, vamos a ir en camino a conseguirlo. Argentina es un país que hoy requiere el 12% de su energía primaria, cuando digo energía primaria estoy hablando de petróleo, gas principalmente, y algún otro hidrocarburos que importemos como fuel oil o como gas oil, no electricidad, porque electricidad es secundaria. Estamos importando el 12% de nuestras necesidades. Eso hoy es alrededor de 13.500, 14.000 millones de dólares por año de inversión, que como ustedes saben, son dos años con las reservas que tenemos en el Banco Central, asumiendo que las reservas son líquidas, cosa que no es necesariamente así. Por ello, nosotros creemos, aquellos que estamos invirtiendo hoy en vaca muerta, en un proceso exploratorio, justamente para poder entender la geología, para poder comprobar que la tecnología que tenemos es la correcta, nos permite atraer el capital y en el convencimiento de que los precios se van a ir acomodando a las necesidades, luego con un marco regulatorio adecuado poder estar tomando la decisión de invertir. Quiero aclarar algo. Las necesidades de inversión son relevantes. La diferencia que existe entre la explotación convencional y la no convencional es en la cantidad de pozos que se tienen que hacer porque la productividad por pozo es muy baja. Es larga en el tiempo, pero muy baja la productividad y por lo tanto, acá se necesitan, por un periodo que puede variar entre 7 u 8 años, inversiones en el orden de magnitud de los 30.000 o 25.000 a 30.000 millones de dólares por año durante esos 7 u 8 años, para poder desarrollar lo que es la explotación de la roca formadora Vaca Muerta, que no es la única. En el país hay otras. En el mismo Neuquén, a una profundidad de unos 800 metros por debajo de Vaca Muerta, que es una formación rocosa, existe otra que se llama Molles, que también tiene un alto contenido de gas y que seguramente va a ser explotada una vez que la primera se explote. Hay otra en Chubut, norte de Santa Cruz, que se llama D-129, que hace poco hubo un descubrimiento. No es un descubrimiento, siempre va a haber crudo en la roca formadora. El tema es que esté en condiciones de ser extraído en cuanto a permeabilidad y porosidad de la roca. Por lo tanto, no tendríamos que estar gastando a cuenta, porque todavía no lo tenemos, pero sí tenemos dadas las condiciones como para que, si hacemos las cosas bien como país, tener una riqueza que hoy está siendo muy cara porque es importada. El precio más caro que uno puede pagar por un producto es cuando no lo tiene. Y si no hacemos algo, vamos camino a ello. ¿Había alguna pregunta para realizar? Bien, acá tenemos alguna pregunta para el ingeniero Juan José Aranguren. Esta entendemos que fue hecha por algunos de los chicos ateneístas. Dice, para usted, ¿un líder se nace o se hace? ¿Y cuáles son las características que debe tener alguien para ser un líder exitoso? Cuando uno, en mi caso, yo tengo 35 años trabajando, tal vez sin tener la oportunidad de haber estado en distintas empresas, estoy en la misma empresa, uno va adquiriendo características a medida que va avanzando que le permite, a partir de nuevas experiencias, adquirir nuevas capacidades. Como dije antes, no necesariamente el líder está en la cúspide de la organización. Nuestra sociedad es una organización muy machista. Machista en el sentido, no del género, sino de que queremos que el que está arriba siempre tome decisiones. Sea en una empresa, en un club de fútbol, en la sociedad, en el país. Y es por eso que hasta podemos tener alguien del género femenino que nos esté dirigiendo y que sea nuestro líder. No obstante eso, la conducta machista está en el que el de arriba tiene que decidir por todos y nosotros, que estamos formando parte de ese colectivo, tenemos que tener la certeza de que contribuimos a la decisión. Por lo tanto, yo creo que el liderazgo es un proceso de enseñanza y un proceso de enseñanza mutua que se va adquiriendo, intercambiando experiencias con distintos miembros de la sociedad. En la compañía que yo presido, como dije hace 11 años, tenemos un equipo de gerencia y mi interés es que, no digo que las decisiones que tomamos las tomemos por votación y que seamos unánime en la toma porque al final del día me pagan para ser presidente. Pero también es que si no la tomamos en forma conjunta, tarde o temprano no vamos a poder estar marchando y caminando en la misma dirección, en el mismo sentido. Seguimos con otra, Ingeniero. Dice, ¿qué es lo que opina de la clase empresaria cómplice por oportunismo? Yo, en ese aspecto, creo que la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Nuestro colega de Brasil hizo una referencia de otro empresario brasilero que había sido amenazado por el secretario Moreno. Yo estoy convencido de que si uno avanza es porque hay otro que retrocede. Y hablo por experiencia, y no estoy hablando desde el punto de vista, insisto, de fortaleza, sino simplemente de convicciones o de principios. Yo creo que acá aplica bien para la clase empresarial argentina un famoso dicho que se lo asignan muchos a Bertolt Brecht, pero que en realidad fue de un pastor alemán que se llama Martin Yesmoller que hizo referencia a la época del comunismo, que hizo referencia a la persecución y de que un buen día estaban golpeando a mi puerta, pero como yo no era comunista no me preocupé. Otro día, pero yo no era sindicalista, no me preocupé. Hoy están golpeando a mi puerta y no tengo nadie que se preocupe por mí. Yo creo que acá tenemos un problema serio en nuestro país y creo que es responsabilidad nuestra resolverlo. Viniendo camino acá, en un puente había una sábana colgada que hacía referencia a pueblo o corporación, y C.R.A., pueblo o corporación. No tenemos necesidad de tenerle miedo a la palabra corporación. Una sociedad se forma de distintos colectivos, de distintas corporaciones que son simplemente la expresión de un interés común. Y ese interés común tiene que ser contrastado con los intereses comunes de otras corporaciones para que en conjunto podamos propender al desarrollo de la sociedad. Creo, y un poco, no un poco, con bastante exclusividad, Jaime hizo referencia a esto, este año, o hace seis meses, el grupo empresario argentino se dio cuenta que hay que empezar a transitar en forma conjunta, que hay que empezar a pensar que si esto no lo resolvemos entre todos, no lo resuelve nadie. La clase política también es una corporación, y nosotros no por pretender pertenecer a otra corporación tenemos que dejar que nos avasalle. Bien. Hay muchas preguntas realmente, pero por allí nos están corriendo un poquito los tiempos. Vamos a ir hasta donde podamos porque es nutritivo, realmente es muy jugoso lo que podemos extraer de las consideraciones del ingeniero. Otra de ellas, ¿con qué energía vamos a crecer después del 2015? ¿De dónde van a salir las inversiones? El 2015 no va a ser muy distinto que el 2014, y el 2016 tampoco va a ser distinto que el 2014 y el 2015 porque la inversión en el sector petrolero requiere un tiempo. Hoy lo que se produce, hoy la producción convencional de hidrocarburos está en declinación. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los yacimientos alcanzaron su maduración. Por ejemplo, hay yacimientos hoy en la cuenca neuquina, uno de ellos está manejado por la propia compañía Chevron, que recientemente firmó un convenio con YPF, el yacimiento del Trapial, que para poder sacar 10 metros cúbicos de hidrocarburos tiene que inyectar 90 metros cúbicos de agua, para poder empujar lo que queda en el fondo de la olla. Y eso obviamente cada vez es más ineficiente, más costoso, y que tarde o temprano termina reflejándose en el precio. Desde el punto de vista de la oportunidad de generar esta explotación no convencional, que significa poder extraerle a la roca todavía lo que la roca contiene a partir de la fractura hidráulica, fractura hidráulica que a poca parte requiere, por lo que decía antes, de nuestra responsabilidad de respetar que generemos como empresarios la información necesaria para que toda la población, no solamente las ONG, estén seguras de que lo que se hace es seguro y que no produce un trastorno mayor que el beneficio que estamos ocasionando a la sociedad. Es un proceso que va a llevar 7, 8 años de inversiones. El país va a seguir dependiendo de importaciones, yo calculo que hasta inicio de la próxima década. Obviamente si el proceso se inicia, y cuando digo el proceso se inicia, no quiero decir que va a iniciarse en diciembre del 2015. Hoy tenemos que empezar, y esto estamos tratando así como el foro de convergencia hablan empresarios dentro del sector petrolero, estamos tratando de ver si podemos convencer a los diputados y senadores de que podemos ir avanzando en la discusión, por ejemplo, de una reformulación de la ley de hidrocarburos que data del año 67, época en la cual la explotación no convencional o la explotación costa afuera no existía, para poder ir ganando tiempo en el Congreso y que el que venga, o los que vengan, tengan la oportunidad de tener ya un marco regulatorio que sea más consensuado o que sea más proclive a atraer la inversión. El capital internacional, lo dijimos hoy, se cerró Repsol, el conflicto de la expropiación con Repsol, el pago por la expropiación, se resolvieron algunos temas del CIADI, se resolvió la deuda con el Club de París o el Club de París a partir de julio del año que viene, cuando terminemos de pagar los primeros 1.150 millones de dólares contados, va a sacarnos del veraz donde nos tiene en este momento para que podamos empezar a recibir préstamos del exterior, esperaremos que pase con los holdouts ahora dentro de 12 días, pero son necesidades para poder generar el flujo de inversión para que la Argentina pueda aplicarlo a lo que es el principal inconveniente que tiene hoy. Y obviamente que educación, justicia, seguridad social son inconvenientes, pero si no conseguimos una energía abundante y barata, hay otros sectores del país, el que ustedes administran, que también van a estar sufriendo. Por lo tanto, yo creo que hoy tenemos la oportunidad de generar en el Congreso la discusión para tener un marco regulatorio más atractivo para la inversión. El capital extranjero no tiene problemas de ir a Alaska, donde puede tener problemas ambientales con organismos, con ONGs, a Rusia, donde se puede operar dos meses por año en la Siberia, a Nigeria, donde hay problemas étnicos, o en la Argentina, donde tenemos que lidiar con marcos regulatorios que no son adecuados. Si no damos las condiciones, el capital va a ir para otro lado. Y eso es nuestra obligación, poder generar las condiciones para que podamos atraer al capital que los mismos argentinos nos sostenamos a dejar en el país. Porque creo que a ninguno de nosotros se nos escapa que somos primero nosotros, y hoy tenemos acá colegas de Chile y de Brasil que saben muy bien de esto, somos nosotros los que tenemos en el exterior alrededor de 270, 300 mil millones de dólares. No es el capital que no quiere venir, somos nosotros que lo queremos sacar. Para ir cerrando entonces, Ingeniero, y como siempre agradeciéndole, hay una de las preguntas que tenemos ahora que dice lo siguiente, en función de todo lo que expresó con los costos operativos y demás. ¿Los precios actuales de los combustibles son rentables para las petroleras? ¿Y cuál sería en el futuro inmediato o inmediato el comportamiento de los mismos? Bueno, mañana es fin de mes, y yo puedo hablar por una única compañía, nosotros mañana no vamos a aumentar los precios, pero quiero aclarar algo que también fue motivo de discusión a partir de lo que fue de la devaluación que acaba de confirmar el presidente del Banco Central, que no fue motivo de una actitud desestabilizante, sino directamente una decisión del gobierno. A pesar de lo que han dicho ministros, desde el primero de enero del año 91, que fue cuando se desregula el mercado petrolero a la fecha, el principal insumo de la producción de combustible se comercializa en dólares en Argentina. A un precio, obviamente que no es el de la prioridad internacional, porque justamente las retenciones, que ustedes conocen muy bien de lo que hablo, las retenciones actúan como un moderador de precios en el mercado interno, y por eso el precio en dólares en la Argentina para el crudo más caro hoy, o en el mes de junio, se comercializa en 83 cuando en el Golfo de México está en 100. O sea, pero hace 5 años estaba en 42, estuvo aumentando en dólares. Ahora, en dólares, por lo tanto, cuando hay una devaluación, como el 85% de los combustibles que venden en una refinería se venden en pesos, hay una necesidad de trasladar ese incremento del costo en pesos, motivo de la devaluación, al mercado interno, y esto es lo que ocurrió en enero. Hoy por hoy, el tipo de cambio se mantiene alrededor de 780, 805, 806, hoy cerró a 808, 808 en el mercado mayorista, que es donde nosotros utilizamos para comprar el petróleo crudo, y yo creo que va a haber alguna recomposición adicional antes del fin de año, en la medida de que no haya una nueva devaluación. Si hubiera una nueva devaluación, va a haber un mecanismo similar, me parece a mí, al que fomentado por el Ministro de Economía, se decidió a partir del mes de febrero de este año, de amortiguar el impacto de la devaluación en los próximos 4 meses aproximadamente. Ahora, de aquí hacia adelante, de aquí hacia cuando tengamos un mercado realmente libre, vamos a tener que desandar el camino entre el precio local y el precio internacional. Ahora, no necesariamente eso es una mala noticia, porque una de las cosas que está ocurriendo hoy con el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales particularmente, es que las posibilidades de que el precio del crudo en el mercado internacional baje son altas. El precio del gas en los Estados Unidos ha bajado. El precio del gas en los Estados Unidos está hoy al nivel de precio que tiene la Argentina subvencionada. Está en 4 dólares el millón de BTU, en Europa está en 10, en Japón está en 18, en Argentina está en 15, 16, que son los barcos que traemos del ENG. Por lo tanto, algunas empresas, como la que me emplea a mí, estamos viendo horizontes de precio en el mundo que están por debajo de los niveles de precio que tenemos hoy. Ahora, no es el caso nuestro, porque a lo que es el precio en dólares tenemos que agregar lo que es el efecto de la devaluación. Y con un tipo de cambio no oficial que está 50% por encima del cambio que es oficial, cuando la devaluación copia la inflación o la alcance, obviamente eso va a tener un impacto en el costo. ¿Hay formas de solucionarlo? Sí, hay formas de solucionarlo. La carga impositiva sobre el gasol a nivel nacional, provincial y municipal es del 47%. Hay países en el mundo como Chile donde existe un mecanismo de ajuste por el cual, cuando aumenta el precio del hidrocarburo, baja el impuesto. Cuando baja el precio del hidrocarburo, aumenta el impuesto, cosa de mantener más estable el precio del público. Creo que en el corto plazo, vamos a estar dependiendo de la política monetaria, en el largo plazo de poder alcanzar las inversiones que el país necesita para que haya energía. Porque les recuerdo que la energía más cara es la que no se tiene. Muy bien, muchísimas gracias Ingeniero. Ha sido un gusto contar en esta primer jornada del Congreso Nacional de CRA con la presencia del Presidente Shell, Ingeniero Juan José Arangúrez. ¡Gracias!